¡Suscríbete al canal! 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 Es hora de quemar llantas Es hora de quemar Es hora de quemar Es hora de quemar Es hora de quemar Mierda, en pleno desierto, sin gasolina y sin pibas Es hora de quemar 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Más herramientas para dar más caña ¡Gracias! 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 ¡No busques más! ¡Estoy aquí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Si prometí matarte el último, te mentí. ¡Suscríbete! 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 Me encanta ir de batanza. 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 Me encanta ir... Me encanta ir de batanza. Me encanta ir... 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 Me encanta ir de batanza. No! Me encanta ir... 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 Me encanta ir...